Música Ayúdeme usted compadre pa' gritar un mi bachine La tierra de los orzales y de los rojos copihües Con su cordillera blanca Pucha que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale aunque la busquen con vela Hola, un saludo para todos los que nos están viendo en este momento Le deseamos un feliz mes de septiembre en este mes de la patria Estamos desde las instalaciones de Bicicletería El Rayo Donde pueden conseguir todos los accesorios para tu bicicleta O una bicicleta con los componentes que tú necesites Nos puedes visitar en nuestras instalaciones ubicadas en San Vicente o en Rancagua Contamos con estacionamiento dentro de muy pocos días Así que no nos dejen de visitar Y que pasen muy feliz mes de la patria Les desea los empleados propietarios de Bicicletería El Rayo Música Imagia Televisión te acompaña en el mes de la patria Música Música